Reveja el viento del plata el atardecer de enero Y en la sede sindical la parrilla se encendió Hay un pizarrón que avisa que ensaya la falta y resto Y si apoya la barriada se espera con sumisión El cantinero acomoda las birras en la heladera Ausculta la cancha en bochas el intendente del club Y un viejito jubilado lo consulta al utilero ¿A qué hora arranca en botija cuando se vaya la luz? Vamos arriba muchachos, vamos arriba Muy buenas noches barriadas Bienvenidos al ritual de nuestro último ensayo Parece mentira, ya mañana es carnaval Y a medida que se acerca el desfile inaugural Nos irá salpicando de colores la paleta increíble del Dios Momo Atenti, que ya largaron el tono Llegó la hora señalada, se desata la pasión Música, risa y política Música, risa y política Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué pasa ya en la tribuna? ¡Buenos notos! ¡Qué manera de extrañar! Pero por fin hemos vuelto Aquí está la falta y reto La novia del carnaval Abrazo carnavalero Al del bingo, al choricero Al que vende las entradas Al limpiador y al portero A la querida vecina Que se enoja así la nena Conversar con los murguitas Doña, hoy todo cambió Antes en cualquier familia Tener un hijo doctor Era el orgullo mayor Pero ahora si usted durga Si no sale jugador Que se estrella en una murga Antes no teníamos dientes Hoy mordemos más que Suárez Antes dolceamos la boca Hoy micrófono personal Antes éramos bandidos Desproditos reventados Hoy somos los egresados De alguna universidad Antes y ahora Marcha camión Distintos tiempos Vivo el pasión Antes íbamos el yonca Con las patas para afuera Tomando vino cortado Tocando marcha camión Hoy tripulamos navíos Con asientos refinables Y creo que es individual En cocina, baño y televisión Antes y ahora Marcha camión Distintos tiempos Igual pasión Antes se bailaba libre Ahora hay coreografía Lo que ayer era anarquía Hoy he sido conductor Calentaba bola, bola Con unos tragos Con unos tragos De caña Hoy nos tomamos un caño Llegando hora de la sensación Antes y ahora Marcha camión Distintos tiempos Igual pasión A la barriada De corazón Esta sencilla Presentación Un abrazo Un abrazo de perreros Por los coros esquineros Abrazo carnavalero Propagando la ilusión La dulce fascinación De nuestra mula oriental Ordené mi carnaval Cuente con mi corazón Propagando la ilusión De nuestra mula oriental Ordené mi carnaval Cuente con mi corazón Dicen que los colorados ¿Qué pasa con los colorados? Dicen que los colorados Están haciendo una rifa Para ver a quién postura Para ver a quién postura Pa' presidente de FIFA Y que los blancos se oponen Y que los blancos se oponen Argumentando un detalle Si es pa' fanarte ha clavado Si es pa' fanarte ha clavado Que el candidato en la calle Dicen los del Frente Amplio Dicen los del Frente Amplio Dicen los del Frente Amplio Que hay algo que no concuerda No se metan que conozco Según los que averiguaron ¿Qué pasa con los del Frente Amplio? Según los que averiguaron Blaster siempre fue de izquierda Un corrupto de izquierda No creo, no creo ¿Quién va a ser el presidente de la FIFA? ¿Quién va a ser el presidente de la FIFA? Será el que llegue más rápido Más rápido, más rápido Ya sé Debe ser Wilmar Valdez ¡Yolé! Nos acaban de informar Que se encuentra en el ensayo Una dama muy famosa Del mundo del espectáculo La invitamos a subir Para que salude al público Es la griega del momento Caragounis La Vicky Chipolita aquí ¡Ay, qué divina que estás! ¿Qué tal, chicos? Buenas noches, buenas noches ¡Ay, qué chico más divino! Pero están mucho más buenos Que los chicos argentinos Son flor de macho los uruguayos Estuve en la llamada Como hasta las seis y pico Me han repiqueteado a full El piano, el repique y el chico Y tuve que decidir Lo de qué arrear esperando Porque escuché carnaval Y dije me voy volando Eso, Vicky, justamente Ya que de vuelos hablaste Contanos algún detalle A nosotros y a la gente Sobre aquel vuelo de autar De las cosas que pasaste Y si es verdad que abusaron De tu conducta inocente No sabes lo que pasé Ahora se los contaré La Chico en el Taki Es de arma tomar Dentro de la cabina Y va a volar Volar, 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 volar Que la eternidad Lo que los pilotos Son flor de bobina Era desparejo el duelo Parecían muy machote Y al relojearme el escote Causaron mi desconsuelo Dijo uno Mira qué bueno Si no falla algún motor Con estos globos, mi amor Igual levantamos vuelos La Chico en el Taki Es de arma tomar En la cabina Y va de cola Como siempre Estaba el piloto Y el que estaba en la mina Creo que los pilotos Son flor de bobina Como el piloto Como el piloto más joven Se ocupaba de la cola La cola del avión mal pensado Al ver que no le di bola Intentó nuevas acciones Sigamos las instrucciones Le dije al muy atrevido Saca Saca la mano querido Que estos no son los botones La Chico en el Taki Es de arma tomar En la cabina Y va de cola Y va de cola Gracias Gracias Yo que los pilotos Son flor de bobina Que despelotea al llegar Cuando me acogió la prensa Vicky 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 Es verdad que el piloto Te pasó la mano Y te tocó la Pará un poquito La batería Pará Ya que estamos en un ensayo En el último ensayo A mí me parece flaco Que venimos con Una serie Pero mañana desfilamos Sí Pero es una serie de cuplé Que este tipo de cuplé Falti y resto No pude hacerlo Creo que se trata A las mujeres De un lado vulgar Para que se ríe la gente Te pintó el intelectual hoy Y ahora Hasta las tetas me puse ¿Sabes cuántas Le habrán salido Esta la Vicky Pará mamá Hay cuplé Que la falta Se la puede hacer Aparte venía la parte De la palanca Que la Vicky Cazó la palanca Seamos sinceros muchachos Como pasa en todos lados Hay temas que no se tocan Siempre hay hijos y entrenados Jamás verán que la falta Haga un cuplé contra el frente Diciendo que es vergonzoso El quilombo de la eterna Nunca oirán de esta murga Nunca oirán de esta murga Una falta de respeto Como si se levanta Sereñi Anda varios a la mierda Nunca lo oirán Nunca lo oirán De la boca de esta murga Nunca lo oirán jamás Acá no haremos jamás Acá no haremos jamás Un cuplé donde se insulte Y se diga por ejemplo La puta que lo falló A los ordenes con pimpia Trontuareados de mil brillos Que se llenan los bolsillos A fuerza de corrupción Nunca lo oirán Nunca lo oirán Nunca lo oirán De la boca de esta murga Nunca lo oirán jamás Por fin que tampoco haremos El cumple de la venganza Ni el de los torturadores Que pueden dormir en paz Es necesario aclarar Que no cantará la falta El cumple que no termina Porque el que termina acá Nunca lo oirán Nunca lo oirán De la boca de esta murga De la boca de las murgas Y además sale La opinión popular Por eso nos preguntamos ¿Qué hace falta para ser Letrista de carnaval? Hace falta la pluma sutil Del porteño Logara La sencilla y profunda falsía De Eduardo Gamero Hace falta el olfato de gol Que tienen los carrosos Y el eterno abrazo de soles De Pepe Venero El ingenio de Fernando Armit Y de Gatusa Silva El amor que dibuja en la teja El gato Morgade Carlos Soto eterno volvió Que va abriendo sus alas Movertele el poeta Al que Momof Le ha dado una llave Hay que ser Como el flaco Amorix Romper el trotora Como el coco de Andralla Y precioso Y entender esta luz De Carlitos Tanco es necesario Captar la ironía Y del gran Canito de Lorenzo Su humildad de luz El humor de Camilo Fernández De la voz y un marcel Y la audaz de Ricardo De la bohemia De Eduardo Rigo La ternura atraviesa y vivaz De Jimena Marquez Y aprender del Pinocho Rutín Su precaución A la letrita de Morgas En el triunfo y el fracaso Los atrevidos que opinan Los humoristas del cuento Que con ideas y rimas Con palabras y silencios Nos enseñan los secretos Del corazón de su tiempo A los de antes A los de ahora Y los que vendrán un día Para alegrar de mi pueblo Su recuerdo mago en Dios Regalándole a los barrios La luna de la alegría Reflejada en su poesía En la noche De febrero Niños a clase Niños a clase Niños a clase Soy civilizado De cruce al problema Del terrible estado De la educación Al principio de año Un grupo del luchido Propuso por fin Una solución Quitemos la amonia Esa es la respuesta A la grave crisis Que hoy nos aqueja Quitemos la amonia Azul de cobotín Que a la botejada Oprime y estresa Que portan los techos Ni la prueba pisa Cuando esté lloviendo Lleven impermeable Que el sueldo docente Aguante un poquito Y te volve la amonia Antes que sea tarde Porque la propuesta Que se precisaba Una idea linda De preservar arena Y nos preguntamos ¿Qué sucedería? Si siguen sacando Cosas de la escuela Eliminar los cuadernos Los lápices Y lapiceras Suprimamos las mochilas Los útiles Y las libretas Se ahogan evaluatorio Digan adiós al examen No más pruebas Ni deberes La túnica está obsoleta La propuesta Neberal Será un éxito rotundo El día que la escuela Publica Le quitemos Los alumbros Cuando una mujer Que educa Decide Que va a luchar Es porque Debe enseñar Que un derecho Se defiende Porque los nuevos Retoños Que cuidan Con tanto amor Serán fruto De la patria El futuro De este pueblo La, 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 la Payaso Payaso, payaso, payaso Payaso Necesito ya Para continuar El ensayo El espectáculo Un zoológico Un zoológico A ver Rápidamente Un león Ahora un tigre Ahora un tigre Ahora tigre de bengala Bien, bien A jaguar 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 Antizoológico 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 Y liberar Y liberar a todos Y liberar a todos los animales Y a la ballena Querida Que tanto la queremos Y no la podemos liberar Sí Basta de zoológico Basta de zoológico Vengan por aquí Entremos Miren Allí está el elefante Genial Que enorme que es La trompa que tiene Saluda con la trompa Que hermoso Lo agarramos en la ducha Muchachos Abran la portera Ayúdenme Vete elefante Vete Adiós Dumbo Adiós Adiós Dumbo Adiós Siempre serás un cíngano Vamos Vamos al serpentario Crucemos Allí Allí están las serpientes Allí está la boba Allí mírenla Es ella la enorme La boa constrictor No la sueltes Sí Vamos a soltarla Pobre animalito Ayúdenme Ayúdenme No la sueltes Ayúdenme 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 Payaso ¿Qué haces payaso? Deja ese pobre animalito Tranquilo Payaso Arriba Payaso Miren El estanque Allá El estanque Allá debe estar ella Vamos Hacia allí Allá Oh Mírenla Ahí viene Ven Willy Acércate 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 A la orilla Del estanque Parece que canta Pero qué momo Ya estaba llena Vamos a liberarla Vamos a liberarla Vamos Vamos Sí Libérenla Willy Sí Libérenla Willy Libérenla Willy Vamos Vamos Libérenla Libérenlo Quiero palmas Libérenlo Sueña No quiero salir Estoy bien Pero Willy Hace diez películas Que te queremos liberar Mamá No Váyanse a la Mungahuanes De la mañana Muchachos Se retobó la gordita ¿Qué hacemos? Lo tengo A ver La ballena se queda Ustedes también Juntos esperando El otro cumple La ballena se queda Ustedes también Juntos esperando El otro cumple Atención Payasos March Firmen Media vuelta Preparen Apunten Fuego Uruguay Entró En la ONU En el Consejo De Seguridad ¿A quién le va a dar consejos? ¿Cómo está la cosa acá? Pero seamos realistas El peligro es inminente Ahí va nuestra explicación De la guerra En Medio Oriente Y ¿Qué pasa? Cuando el petróleo En su lugar Vino el hombre Y lo quiso sacar El hombre al petróleo El petróleo a la tierra Escuchen la bomba Que ya llegó la guerra Irán a la guerra Irán a Siria Siria Afganistán Afganistán a Francia Francia a Inglaterra Escuchen la bomba Que ya llegó la guerra Rusia A los Yankees Los Yankees A Irán Irán a Israel Israel A Pakistán Pakistán A Rambo Rambo A Superman Superman A Batman Batman A Tarzan Otro genocidio Maldito petróleo Damos nuestra sangre Bola de la tierra Que callen las bombas Hay niños llorando En la última estación Se prende la guerra Por los mil barrios del sur Se impone A marcha camión Un ritmo maravilloso Que hace bien al corazón Se llama Burga Oriental Y si no sabés bailarlo Escuchá bien Que cantando Te lo iremos enseñando Un fantasma de alegría Anda recorriendo América Y da cuenta La leyenda El viento empezó En el sur Un fantasma de alegría Nos conmueve el continente Viene enamorando gente Y se convierte en la luz Es una revolución Impulsada por los jóvenes Cuando la ilusión se impone Y se escucha el corazón Cuando con una canción Se perfuma la barriada Cuando en una despedida Adiós 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 Se olvida la retirada ¡A ver la barriada muchachos! ¡Va para arriba! ¡Ay qué rica la llevada! Suavecita y sin calzar Sube a la marcha camión ¡Ahí va! Que del barrio el corazón La falta te va a sacar a pasear ¡Ay qué rica la llevada! Suavecita y sin calzar Sube a la marcha camión ¡Qué pasó! Que del barrio el corazón La falta te va a sacar a pasear ¡Atención! ¡Atención la gente! Primero escucha la música Y después déjate ir No precisas acudir Y hacer figuras muy rústicas ¡Atención! Es una danza telónica No hay que ser gran danzarín Podés ser un chiquilín La tía del hombre araña La cuestión es darse maña Y estarán con mucho suyo ¡Ay qué rica la llevada! Suavecita y sin calzar Sube a la marcha camión Que del barrio el corazón La falta te va a sacar a pasear Así se baila, tío Baja un poco la cadera Vete a mí la camberola Saca un cachito la cola Y levanta la sesera ¡Qué fácil! Con los codos para afuera Dando pasos bien cortitos Con carpeta de pasillos Sin moverse demasiado Que no te hagan descansado Cuando te toques en el micro ¡Ay qué rica la llevada! ¡Ay qué rica la llevada! Suavecita y sin calzar Sube a la marcha camión Que del barrio el corazón La falta te va a sacar a pasear ¡Ay qué rica la llevada! Suavecita y sin calzar Sube a la marcha camión Que del barrio el corazón La falta te va a sacar a pasear Se termina el paseíto Por el corazón del barrio Y juntos hemos bailado Al compadre la emoción Fuerte y reto le agradece A la gente del tablado Por habernos regalado Un momento de ilusión ¡Ay! Payasos, payasos ¿Acaso todos estos juegos No han sido solo causas perdidas? Payasos a escena Egregios partícipes de esta bacanal Estimado público De esta alcaldía Aquí me presento Y que el pueblo juzgue Soy el defensor De causas perdidas Son viejas preguntadas Nunca respondidas Es falsa asociación Pero son causas perdidas Viejas preguntas Nunca respondidas Es falsa asociación Pero son causas perdidas Vamos a empezar Suavecito No se acuerdan de cabezas Nos olvidamos ¿Qué cabezas? ¿Recuerdan a aquel hombre nuevo Por el que murió Guevara? No pasa nada Yo todavía los defiendo La 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 Con viejas preguntas Nunca respondidas Ni la cepalla, asociación, pero son causas perdidas Defiendo a los que cayeron en la masacre del filtro Defiendo a la botijada que está en cana en el INAH Defiendo que se termine la crueldad capitalista Que acá no se rinde nadie Que no se quiera rendir Defiendo a los explotados, a los débiles y locos Defiendo a los muchos pocos Que no se logran unir Con vieja respuesta, nunca preguntada Se falla, asociación, pero son causas ganadas Vieja respuesta, nunca preguntada Se falla, asociación, pero son causas ganadas Defiendo participar, mucho más que competir Vos sos un gil Que el crimen no paga nunca Que se redime el ladrón Pura ilusión El amor, todo lo puede Y que el odio, es un gil de goma Que jugando bien al fóvar Uruguay saldrá campeón Patiaque Acá hay otra causa abierta Que clama Amar Y ven saber el destino El que no tuvo destino Iluminar el camino De su desaparición De su desaparición ¿Por qué? Al final que fue de lena Al final que fue de lena Al final que fue de lena No nos despierta en la noche El recuerdo de la total Esperando nuestra conciencia 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 Y a base de Alaniz Lo podrían haber salvado Salvao La verdad y la justicia En Pesota no estarán Sus cuchadas y escondidas Y la sociedad sin clases Y la bandera de actividad Sé que la muerte no existe Y que todo es infinito Y que el único camino Se define al caminar No hay ejercito capaz De derrotar una idea Y que una causa se pierde Cuando no se busca más Sé que la muerte no existe Y que todo es infinito Y que el único camino Se define al caminar No hay ejercito capaz De derrotar una idea Y que una causa se pierde Cuando no se busca más Y que una causa se pierde Cuando no se busca más Muchas gracias Barriada Qué alegría Y qué tristeza al mismo tiempo Se termina este momento divino De los ensayos Cuando todos Todos los que estamos ensayando Vamos a salir primero Qué notable Mañana arranca el carnaval Pero hoy Le decimos adiós A la barriada Simplemente diciendo Por todos estos meses De bancarnos y bancarnos Gracias vecina Gracias vecino A tu salud carnaval Vayan destapando el vino Vámonos ¡Vámonos! Otra vez mi voz Se desvela por ti Ante tu encanto ancestral de estrellas majestuosas Callará el rencor y se abrirá un sendero aquí Que nos guiará tu eterna luz sutil y glamorosa Romperá el final La garganta rasca cacara y gritar Crevará ese corazón Que se inundó en la desazón De decir adiós una vez más Se afiran las sillas en una esquina Y el burro de la poesía se guarda en la eternidad Se palpitan luces y serpentinas Culmina el último ensayo Da comienzo el carnaval Peregrinos de un siglo de fantasía De bordado de alegría Comienzan a presajear El fiel destino que Dios momo siempre quiso Para sus queridos hijos juglares del arrabal Que hoy cumplen ese destino Parándosele de frente A los que usan la cultura como un bien de capital Mientras a la escuela de arte que tiene el pueblo uruguayo El carnaval de los barrios Se lo siente agonizar No alcanza con que porteles se transmitan los concursos No alcanza una entera arena Tenemos que hacer crecer la vieja red de tablados Que lleva al artista al pueblo Que es el que lo legitima El verdadero poder Un escenario por barrios Un escenario por barrios Debe ser el objetivo Donde se suban vecinos A entretener y opinar Una murga en cada esquina Para que se manifieste Por intermedio del arte La voluntad corporal La salud de los gobiernos Se miden las libertades Y ante sus representados Valorados por metad Incentivar la opinión Artística de la gente Es prueba de una profunda Democracia cultural Libre y participativa Como quería el general Partimos nuevamente Con el ritmo del gino Cantar de barrio en barrio Hasta el amanecer Hasta lograr que el hombre No sea lobo del hombre A favor de los sueños Y en contra del poder Y una vez más Hay que seguir No vamos sin cantar retiradas A garganta pelada Tenemos que redoblar Y el corazón del barrio Escuchará eternamente La promesa insolente De que siempre volverás Y una vez más Se va la roja y negra 36 carnavales De locura y pasión Enfrentando tristezas Gigantes y molinos Se va la falta y resto Vecino Se queda el corazón del barrio Escuchará eternamente La promesa insolente De que siempre 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 Ahí va Ahí va Ahí va Falta y retro Volerá Hay que seguir No vamos sin cantar retiradas A garganta pelada Tenemos que redoblar Tenemos que redoblar Y el corazón del barrio Escuchará eternamente La promesa insolente De que siempre volverás Hay que seguir Gracias para siempre Ya comienza el carnaval ¡Gracias!